La oleada se acerca, dice Donald Trump, una dura advertencia de lo que se espera en los Estados Unidos. Serán dos semanas muy dolorosas, muy pero muy dolorosas, cuando midas y ves, de noche, el tipo de muerte ocasionada por este enemigo invisible. Es increíble, no es una gripe, es algo muy malo. El presidente Trump ha comparado, reiteradamente, al coronavirus con la gripe, quitándole constantemente la gravedad a lo que ahora llama una plaga. Pero los datos presentados por sus expertos lo han obligado a recapacitar. En sus cálculos aproximados, tenían entre 1,5 millones y 2,2 millones de personas en los Estados Unidos que sucumben a este virus sin mitigación. A través de sus exhaustivos estudios, nos mostraron lo que haría el distanciamiento social y lo que sucedería si las personas se quedaran en casa. Sería extraordinario si cada estadounidense siguiera estas reglas. Son esas cifras impactantes las que han hecho que Donald Trump reconsiderara su aspiración de reactivar el país antes de la Semana Santa. Darse cuenta de la gravedad del asunto le ha tomado mucho tiempo y a su vez rechaza cualquier crítica por su demorada respuesta. Saben lo malo que fue. Todo lo que hay que hacer es ver lo que estaba sucediendo en China. Fue devastador. Y ver las cifras de casos en China, las cifras iniciales que salían de China. Les cuento que hoy leí un artículo muy interesante. Decía que deseaban que el presidente Trump diera más malas noticias. Lo mío no son las malas noticias. Quiero darle la esperanza a la gente. A medida que aumentan las pruebas y los casos confirmados, el mensaje de la Casa Blanca es claro, el distanciamiento social está funcionando. Pero para poder salvar cientos de miles de vidas, no puede parar. Amanda Walker, Sky News, Washington.